Novena a los santos arcángeles, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Misericordia Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión, borra nuestras culpas. Contra ti, contra ti solo pecamos. Cometimos las maldades que tú aborreces. Aparta de nuestros pecados tu vista. Borra de nuestra alma toda culpa. Oh Dios, crea en cada uno de nosotros un corazón puro, y no alejes de nosotros tu Santo Espíritu. Como se aleja el oriente del occidente, así tú alejarás nuestros pecados. Tú perdonas nuestras faltas. Eres compasivo y misericordioso. Lento a la ira, y rico en clemencia. No nos tratas como merecen nuestros pecados, ni nos castigas como lo exigen nuestras culpas. Como se eleva el cielo sobre la tierra, así se eleva tu bondad sobre nosotros. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú, oh Dios, sientes compasión por tus servidores. Sabes de qué estamos hechos, y recuerdas que somos de barro. Tu misericordia, Señor, dura por siempre. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de nuestros pecados, ni de las maldades de nuestra vida pasada. Acuérdate de nosotros con misericordia por tu bondad, Señor. Por el honor de tu nombre, perdona nuestras culpas, que son muchas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Dios Todopoderoso y Eterno, bendito y alabado seas por tu eternidad. Que todos los ángeles y los hombres que has creado te adoren, te amen y te sirvan. Dios Santo, Dios fuerte, Dios inmortal, y tú, María, reina de los ángeles, medianera de todas las gracias, todopoderosa en tu oración, recibe bondadosamente la oración que le dirigimos a los arcángeles y hazla llegar hasta el trono del Altísimo, para que obtengamos gracia, salvación y auxilio. Amén. Oración a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael San Miguel Arcángel, tú conoces el valor de mi alma a los ojos de Dios. Que ninguna mancha del mal deforme su belleza. Ayúdame a vencer el espíritu maligno que me tienta. Ayúdame a hacer el bien. Complácete en escuchar mi oración. San Gabriel Arcángel, ven y dame una devoción más sensible a nuestra madre, más parecida a la tuya. Te venero también como la fuerza de Dios, porque tú eres el consuelo, consolador y dador de la fuerza de Dios, elegido para fortalecer la fidelidad de Dios y para enseñarnos las verdades importantes. Te pido se conceda mi petición. San Rafael Arcángel, Quiero que seas mi guía y consejero en todos los problemas y decisiones de mi vida, peligrosas y difíciles. Recuerda, oh queridísimo San Rafael, que la gracia de Dios se preservó contigo y con los buenos ángeles en el cielo. Te pido que ruegues por mí, para que Dios me conceda este favor, si es su santa voluntad. Día tercero. Lectura de la Sagrada Biblia. Apocalipsis capítulo 20. Dice San Juan, Vi un ángel que bajaba del cielo, llevando en la mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. Pasados los mil años, tendrá libertad por breve tiempo. Se lanzará entonces a seducir y a invitar a pecar a los habitantes de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Pobres los habitantes de la tierra, porque ha descendido el diablo con gran furor, porque sabe que le queda poco tiempo y se dedica a atacar a aquellos que cumplen los mandamientos de Dios y siguen las enseñanzas de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al principio del siglo XX, en el año 1900, el sumo pontífice León XIII, al leer este párrafo de la Santa Biblia, se estremeció con gran temor, porque temía que en este tiempo fuera a quedar en libertad Satanás, y entonces dictó un decreto mandando que al final de la Santa Misa, en todos los sitios del mundo, se rezara la oración a San Miguel, que está al principio de esta novena. Oh Arcángel San Miguel, defiéndenos en las luchas. Esa oración se rezó en todas partes por 66 años, hasta 1966. Y es que en verdad, todos necesitamos que este grande y poderoso arcángel, nos defienda cada día de los ataques del enemigo infernal. Consideración Para San Francisco de Sales, la veneración a San Miguel es el más grande remedio en contra de la rebeldía y la desobediencia a los mandamientos de Dios, en contra del ateísmo, del escepticismo y de la infidelidad. San Anselmo cuenta de un religioso muy devoto de San Miguel Arcángel, que a punto de morir recibía grandes asaltos del demonio. El demonio lo atormentaba, acusándole de todos los pecados que había cometido antes de su bautismo, el cual fue recibido siendo ya mayor. San Miguel lo consolaba recordándole que todos esos pecados quedaron borrados con el bautismo. Entonces Satanás le acusaba de los pecados cometidos después del bautismo. Y San Miguel le recordaba que estos fueron perdonados en la confesión general que hizo antes de entrar de religioso. Satanás entonces le acusaba de las ofensas y negligencias de su vida religiosa. San Miguel le recordaba que esas habían sido perdonadas por sus confesiones y por todos los buenos actos que hizo durante su vida religiosa, en especial la obediencia a sus superiores, y que lo que le quedaba por expiar lo había pagado con los sufrimientos de su enfermedad, padecidos con resignación y paciencia. Con lo cual, el piadoso religioso recuperó la tranquilidad y murió con gran paz. Decía Jesús, Vengan a mí todos los que están angustiados y preocupados, que yo los aliviaré. Mateo 11.28 Tarea para hoy Pediré al Señor la paz para mi país, para mi ciudad y para mi familia, recordando lo que dijo el profeta Jeremías, Recen por la ciudad y el país donde viven, porque el bien de ellos será también el bien de ustedes. Jeremías, capítulo 39 Oh, Santo Arcángel Gabriel, glorioso mensajero del Señor, que anunciaste la venida del Señor, llévale mis súplicas a Dios para que Él me dé salud, me conceda la salvación de mi alma y tranquilidad espiritual para recibir todas las pruebas que Dios me imponga con resignación y me libre de mis enemigos. Que tu divina providencia se extienda sobre toda mi familia, a fin de que nunca nos separemos, para así unidos dar gracias a Dios. Amén. Arcángel Rafael, protector de peregrinos, viajeros y caminantes, a ti cuyo nombre significa medicina de Dios, suplico que seas compañero durante mi peregrinar por la vida, me ayudes a encontrar solución para mis necesidades y a conservar la alegría en la salud, la serenidad en la enfermedad y siempre la esperanza. Que yo sepa descubrir al Padre de mis hermanos para aceptarlos y servirles llegando a ser con mis obras de caridad testigo del amor fraterno que exige mi condición de bautizado en Cristo. Amén. Oración a la Reina de los Ángeles Oh Augusta Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles Pues has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás Te suplicamos humildemente Envíanos las legiones angélicas para que bajo tu mando persigan a los demonios combatan contra ellos en todas partes repriman su audacia y lo sepulten en el infierno Santos Ángeles y Arcángeles Defiéndenos Guárdanos Oh buena y tierna Madre Tú eres siempre nuestro amor y nuestra esperanza Oh Divina Madre Envíanos a los santos ángeles Envíanos a los santos ángeles para defendernos y para rechazar lejos al demonio nuestro cruel enemigo San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel San Gabriel Arcángel San Rafael Arcángel San Rafael Arcángel San Rafael Arcángel Santos Ángeles Custodios Rueguen por nosotros Coros Angélicos Rueguen por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Amén Oración final Para implorar la misericordia divina Señor Dios Rey Onipotente En tus manos están puestas todas las cosas Si quieres salvar a tu pueblo Nadie puede resistir a tu voluntad Tú hiciste el cielo y la tierra Y todo cuanto en ello se contiene Tú eres el dueño de todas las cosas ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres Ten misericordia de tu pueblo Porque los enemigos del alma Quieren perdernos Y las dificultades que se nos presentan son muy grandes Tú has dicho Pedid y se os dará El que pide recibe Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre Os lo concederá Pero pedid con fe Escucha pues nuestras oraciones Perdona nuestras culpas Aleja de nosotros Aleja de nosotros los castigos que merecemos Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Oh Dios todopoderoso y eterno Que por medio de esta novena Los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Podamos alcanzar a través de sus méritos Las peticiones que hemos invocado con humildad A través de su poderosa intercesión Que nos ayuden a tenerte en nuestros corazones Y amarte con fidelidad Hasta encontrarnos en la patria celestial Amén San Miguel Quien como Dios Lucha a nuestro lado con tus ángeles Ayúdanos y ruega por nosotros San Rafael Medicina de Dios Lucha a nuestro lado con tus ángeles Ayúdanos y ruega por nosotros San Gabriel Fortaleza de Dios Lucha a nuestro lado con tus ángeles Ayúdanos y ruega por nosotros En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén